Damos inicio al programa de entrega de 650 becas escolares por intermedio del gobierno municipal de Piñas en convenio con el INFA. Del brazo ejecutor de la política social de este gobierno como es el MIES-INFA, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, que realmente es un aliado estratégico junto al gobierno municipal de Piñas para lograr y concretar la ayuda económica en becas escolares que permitan la inserción y reinserción escolar de vuestros hijos. A más de 130 personas, contratistas, comerciantes, a los cuales la administración anterior les quedó debiendo más de un millón 300 mil dólares. De eso estamos saliendo poco a poco del bache y hemos pagado más de 800 mil dólares, aproximadamente 100 mil dólares mensuales, de los escasos 150 mil que el gobierno nacional nos entrega. Lo otro ha sido gestión, ha sido autogestión y ha sido el manejo adecuado y responsable de los recursos. Comenzando por el tema de las becas. El año anterior, claro que sí que se repartieron 450 becas, pero los papeles nada más. Cuando nosotros asumimos el primero de agosto, encontramos impagas las 450 becas escolares y de colegio. Y lo primero que hicimos fue, en un acto en el Salón de la Ciudad, pagarles a ustedes y darle la posibilidad a sus niños de que puedan estudiar cumpliendo de esa forma nuestra palabra. Y no nos quedamos ahí. Por eso yo les agradezco la presencia de vosotros en este acto. Dijimos en esa vez que vamos a llegar a las mil becas escolares. Con el apoyo del INFA, esa es nuestra aspiración, y tenemos la seguridad que un gobierno patriota como el del presidente Correa, con funcionarios de alta calidad, como de Enriqueta Pulla, y con el trabajo serio y responsable de los funcionarios del INFA en Piñas, en conjunto con el gobierno municipal, lo vamos a lograr. Pero ahora, de nuestros escasos recursos, hemos incrementado 200 becas más para escuela y para colegio, permitiendo a más niños y a más jóvenes poder trabajar. Y tengan la seguridad de que el próximo año vamos a llegar a las mil becas escolares para que más niños, para que más niñas, para que más jóvenes, para que más familias tengan la posibilidad de estar en las escuelas y de estar en los colegios estudiando y siendo realmente el fruto y la esperanza presente para nuestra patria chica, para nuestra provincia y para nuestro Ecuador. Señor, siempre, siempre hablamos con franqueza, siempre miramos de frente, siempre decimos las cosas con sinceridad. Cuando podemos ayudar, decimos sí. Cuando no podemos ayudar, decimos más adelante. Pero cuenten, reitero mi compromiso de fe, de esperanza y de honor, de trabajar denodadamente, incansablemente, para hacer el cambio junto a ustedes, para seguir haciendo las obras, primero pensando en vosotros, en vuestra familia, y luego pensando en las obras físicas, que también las vamos a hacer y que también las estamos haciendo junto con ustedes. Ya en los próximos días vamos a empezar la construcción del moderno mercado. Hemos conseguido un millón ochocientos mil dólares con el aporte del gobierno nacional para construir un moderno mercado. Que ojalá tengamos todas las mejores posibilidades de comercializar, que tengamos todas las mejores posibilidades también de comprar nuestros productos y de vender a las personas que son de las parroquias. Que salgamos de las calles y tengamos un lugar digno en el cual podamos comercializar nuestros productos y llevar esa comida a nuestros hogares. En los próximos días iniciaremos, ya el dinero está en las cuentas municipales, el moderno distribuidor de tráfico en el sector de Buenaventura, en el ingreso a Moromoro, que marca el ingreso a la parte alta. Ya compramos en estos nueve meses por ciento cincuenta mil dólares con recursos propios del municipio, con el esfuerzo de ustedes, con el impuesto, con el pago que nos hacen permanentemente, lo cual yo les agradezco ese apoyo permanente de ustedes. Ya hemos comprado con recursos propios un terreno en el sector del Portete, para ahí emprender en un plan de vivienda y en los próximos días y en los próximos meses haremos conocer de manera seria a todos quienes tengan la posibilidad de pedir el bono de la vivienda y a todos quienes no tengan un terreno, tendrán la posibilidad de que el gobierno municipal les adjudique uno de los trescientos a trescientos cincuenta terrenos para que edifiquen su vivienda con el apoyo del gobierno nacional, con ese bono de cinco mil dólares que permite a tantos miles y miles de ecuatorianos poder tener esa posibilidad de tener un hogar digno para sus familias. Gracias.